¿Cómo te sientes después de la disculpa de noche? Básicamente era eso lo que hacía falta. Nosotros no promovemos pleitos. En esta empresa promovemos que se haga una buena televisión. La mejor televisión. Y eso es lo que yo sí promuevo. Por supuesto, Aketzal y yo aceptamos las críticas. Aceptamos las críticas porque sabemos que cada persona es un individuo y que la percepción de cada cosa depende del individuo. Así que aceptamos las críticas por eso. Lo que sí creo que era importante marcar la pauta era en que el lenguaje en un horario familiar, en un canal familiar, en un programa familiar, en un día como es el domingo, el lenguaje debe ser utilizado de una forma prudente, correcta. Y sobre todo respetuosa, porque el lenguaje castellano es enorme, es vasto y te permite decir prácticamente todo sin ofender a nadie. Pero yo entendí que era grotesca la imagen que esta persona estaba haciendo al mencionar un abuelito con su nietecita en baby doll. Me pareció grotesco. Me pareció inapropiado para el lugar donde estábamos, la hora donde estábamos y para quien estábamos trabajando. Y por eso saqué la cara, pues por Aquetzali y por todas las jóvenes del mundo. Y si tengo que volver a hacerlo, lo volvería a hacer con mucho gusto. ¿Queda alguna rencilla con el juez Mitzi? No, yo entiendo realmente que es un capítulo cerrado. En realidad me siento muy orgulloso de haber dicho todo lo que dije, porque no tengo nada más que decir. Todo lo que había que decir, se lo de mi corazón, se lo dije. Me congratulo de haber demostrado que puedo tener carácter sin faltar al respeto. El altercado duró un minuto y ocho segundos. Y nunca mencioné una palabra soez o altanera o... Por lo tanto entiendo que fue un logro también de mi parte poder haber hecho el punto claro, sin que el enojo me sacara a mí del caballero que sigo siendo. Así que dentro de todo ha sido una experiencia de vida para las personas que lo vivimos como nosotros, para las personas que lo vivieron aquí en el estudio, para la persona que lo provocó, y sobre todo para nuestro público que nos ve, que nos sigue en las redes sociales. Creo que esto ha sido algo muy importante porque se nos han unido una enorme cantidad de personas, hombres y mujeres de distintas edades, de distintas clases sociales. Y creo que la misión de Quetzalí y Mía es justamente la unificación, no la segregación. Y hemos logrado unificar a nuestra sociedad. Así que estamos muy satisfechos y muy felices.